Cuando nos anoticiamos de este luctuoso accidente del señor Ministro de Seguridad, el doctor Ekenreyer me encomendó que nos pusiéramos a disposición de las autoridades tucumanas. Así las cosas, tomé contacto con mi colega, con el que está a cargo de la órbita de seguridad vial en la vecina provincia, y bueno, le ofrecí todos los recursos con que contamos como para realmente poder paliar parte de este trágico siniestro, ¿no? Bueno, en ese colectivo hay aproximadamente 12 pasajeros de Jujuy. Yo hace escasos minutos tomé contacto nuevamente, solamente quedan 12 personas hospitalizadas. De las 12 personas, 3 son oriundas de nuestra provincia. Hay pasajeros de Córdoba, hay pasajeros de La Pampa, hay un pasajero también de San Luis. Es decir que, bueno, están todos con politraumatismos, me dicen que fuera de peligro y ya estarían realizándose las gestiones necesarias para que sean trasladados a los respectivos destinos. ¿Qué opciones les dieron? ¿Continuar viaje o volver a retornar a la provincia? La empresa puso todo a disposición, obviamente, de las personas damnificadas, de las que iban viajando en este colectivo siniestrado. Les ofreció o volver a la ciudad de origen o retomar el itinerario final. O sea, están todas las posibilidades dadas por parte de la empresa, cada uno tenía el libre albedrío para elegir qué es lo que quiere hacer y a medida que le van dándose alta, ya la empresa se hace cargo del traslado respectivo. Tres personas que perdieron la vida. Esta persona que supuestamente se habría arrojado al colectivo, que es la que ocasiona este tremendo accidente. Esto sí se puede denominar un accidente porque es realmente algo inevitable, un hecho fortuito, así que dentro de lo que es la terminología de la seguridad vial, esto efectivamente constituye un accidente. Después una criaturita de tres años y una mujer de profesión médico de 49 años, oriunda de Colonia Santa Rosa, de la vecina provincia de Salta, y que ejercía sus actividades profesionales en la provincia de Córdoba. ¡Gracias!